hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia como muchos saben este fin de semana fue muy cargado para nati natacha y rafael pina quien la acompañó para miami veamos qué fue lo que estuvieron haciendo huele rico todavía por ese caso no era porque estaba embarazada solamente jengibre uno de los compromisos que tenía nati natacha este fin de semana era participar en un live en es vio y como siempre dio lo mejor de ella en el escenario felicidades a mi papá y el 8 para de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia hasta el próximo vídeo y muchas bendiciones ¡Gracias!